Estás esperándote en el retiro con miles de libros para ti Más de 80 años que ya lleva la Feria del Libro de Madrid De Madrid Yo tengo un libro que vuela, yo tengo un libro que te puede morder Yo tengo un libro que cuenta aventuras y historietas en sus páginas de papel Yo tengo un libro que abraza, yo tengo un libro que sueña bonito Que viaja a mil lugares de aquí al infinito Quieres venirte conmigo Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar Personajes e historias que están escondidos Descúbrelos leyéndote un libro Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar Personajes e historias que están escondidos Descúbrelos leyéndote un libro Yo tengo un libro que lucha, yo tengo un libro que te puede besar Yo tengo un libro que canta mensajes de esperanza Porque el mundo puede cambiar, yo tengo un libro que te puede cambiar Yo tengo un libro que enseñar lo que está bien o está mal Yo tengo un libro sabio, un libro amigo ¿Quieres leerlo conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar Personajes e historias que están escondidos Descúbrelos leyéndote un libro Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar Personajes e historias que están escondidos Descúbrelos leyéndote un libro Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar Personajes e historias que están escondidos Descúbrelos leyéndote un libro Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar Personajes e historias que están escondidos Descúbrelos leyéndote un libro Personajes y historias que hay dithe Personajes y historias que están escondidos